¡Aplausos! 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 No sólo ser los pelos de ojos, tal vez algún día en su corazón. ¿Los que son? ¿Los que son? Los sabores de amarilla, ¿qué te alegro de mi amor? ¡Aca dice el más grande que tiene un horno y el oliva que tiene! En ti, en ti, es pintarada mi amor, que cae, cae, cae todo mi querer. En ti, en ti, es pintarada mi amor, que cae, cae, cae todo mi querer. Es mi amor, es mi amor, lo que son, lo que son. Es mi amor, todo mi querer, es mi amor, todo mi querer, mi amor. Arriba! Toros y danzas de Guadalajos. Ta.